Habitantes, bienvenidos a una nueva cacería, figuras nuevas, figuras vintage que santo reales habremos podido ver y conseguir en esta ocasión no se pierdan el video hasta el final Amiguitos, Habitoys Internacional el día de hoy hemos volado hasta el planeta de Rosario, Santa Fe para estar en la Crack Bam Boom con la eminencia, el que todos quieren ver en el canal Me está propulsando para todos lados, lo estoy palampeando como loco Pensé que estabas por decir lo que te estaba proponiendo ¡No! Y también esas cosas, pero eso es palampe Es tallado, es tallado, por allá venden figuras, por ahí, no llegamos o sea, intentamos remar contra la marea y no llegamos Esto es Crack Bam Boom 2022, este es Master Rover 2022 O pudimos llegar a algún puesto, por fin, después de la marea Me gusta el revoltijo Mirá, pone Mr. X Me gusta el revoltijo Para Mr. X, este no lo tienen, hicimos un canje con Mr. X Es el Snake Man Este yo lo tengo cerrado y para Mr. X Le falta un brazo para... Para FEDUS Para FEDUS FEDUS que anda garrapiñando así como medio carroñero, viste Sí, está Él garrapiña como venga y después... Es algo bueno Después ve qué hace con eso Oh, mirá Yo ya... Ya lo tengo, ya lo tengo este Este era de Top Toys Este era de la Serie 1, Medieval Spawn ¿Pero es Top Toys o McFarlane ya? Me parece que la Serie 1 era Top Toys Top Toys Me parece que va bien Eh... Le falta la capita, el escudito Hay... Hay Playmates en tapita Mirá ahí En bolsita La gente te lo quiere... En bolsita A ver O sea, Arti Tres mil Smears Tres Cuatro Tres 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 Mirá, estos me faltan, por ejemplo Opa Te encontraste Pero... O sea, me faltan Están, por ejemplo, aquí en Brockman Le faltaría, aunque sea un... Un micrófono Aunque sea Y... ¿Ya está? Y Smithers Los anteojos Sí, los anteojos Señor Burns Estimula mi imaginación ¿Usted estimula mi imaginación? Hola, Smithers Usted estimula mi imaginación Y allá atrás Tenés los santogriales Esa... Esa... La remera blanca lo tengo ¿La tenés? Sí ¿Sale canjerola? Es difícil Es bastante... No tanto, pero sí es difícil La tengo ¿Hacemos canjerola? Podría andar el canjerola, eh ¿Viste el pack doble de Skeletor y Lex Luthor ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? Lo tengo, creo ¿Cómo creo, Robert? ¿Cómo creo? Hay cosas que tengo que no recuerdo Pero creo que está Uy, aquellos halcones galácticos ¿Esta es la cremita de cacao del coleccionismo? Sí La mantequita del coleccionismo Tenemos a Cerino Ultrasónico Es la versión ultrasonico Que son los últimos que salieron Y que menos se consigue Porque lo que menos se vendió ¿Verdad? Exactamente Blister cerrado Espectacular Mirá Mirá cómo está Esto es Como el loco es poco Sí Este es Kenner Y este es National Antex Mirá la burbuja Cómo se puso amarillo en el Nacional En el Nacional Siempre se pone Está medio Medio pelo Y este está inmaculado El cartón está muy bien Me encantan las cajitas de acrílico Como personalizada Cómo levanta, eh Cómo levanta la cajita La cajita le da un no sé qué Que qué sé yo Como que lo hace Invaluable Vos lo ves ahí atrás Sí, sí Lo ves ahí Sí, sí Esto no tiene precio Así que una belleza Mal Y valores De esto Sabés No me acuerdo Este lo tengo Y tengo estos dos Pero abiertos No así ¿Te puedo preguntar los precios? Sí ¿O es muy descabellado? No ¿40.000? Sí ¿75? Sí ¿90? Esto está ¿La burbuja está resellada? ¿O cómo? No se sabe Sí, vos vos lo ves Yo La cosa Sí, está resellada la burbuja Sí, está resellada Pero igual Acá un rayo de plata Importado es Lo que tiene lo vintage ¿No? Que ahí se presta mucho Para estas cosas Mirá, ahí está Arti Oh También le faltan los anteojos Y Willy Engráceme señora Engráceme señora Este está medio despintadín Si no por ahí le entraba Entraba como Sí Mirá los reactions de las tortugas Están buenos ¿6.500? Robert, ¿viste esto? No vi Porque no llego ahí Apa, el poder de la no silla No, esto es buenísimo Te maté Justo acabamos de ver unas cosas parecidas Mirá esto Esto lo vendían en las casas de cotillón Y se lo regalaban en los cumpleaños Como sorpresa La bolsita La bolsita La famosa bolsita Nacional 100% autito y chapa Histografiada Uno solo ahí, ¿eh? No, esto es genial Eso es felicidad Felicidad pura Esto es lo Mr. X O sea, tengo tiendas online Pero bueno, ya va ¿Esto Mr. X tiene o no tiene o no conoce? Estos los tendrá el copino Ya me mandó a hacerle recaudos Mr. X ¿Mr. X siempre va mandando a la gente a buscar y recolectar? Sí, me dijo A ver, tengo que si hay un pan de los Super 7 Averiguame, llévale a Abby para que me traiga, ¿ves? Y bueno, y a esto le voy a tener que mandar fotos a Mr. X a ver si los tiene o no Y así pasábamos la tarde llenísimo de gente Pero demasiado imposible acercarse sobre todo a los stands de figuras Creo que faltaban más stands de figuras y menos de merchandising Y bueno, cómics es uno de los fuertes de la Crack Van Boom Y había muchísimo Pero los precios eran los mismos que, por ejemplo, podés encontrar en Mercado Libre O en cualquier otra tienda Al menos de las cosas que a mí me interesaron Claro, por eso te digo Pensar y después paso a ver qué me decís Porque tengo un par de cosas que quiero ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Propuestas interesantes? Estoy haciendo un cajerola con mi amigo Ricardo Con mi amigo Ricardo Estoy viendo con qué puedo Estoy viendo si puedo agarrar, bien fijate, esto Agarra piñar eso para mí Y un par de cosas más Ah, qué gracia Te invito un poquito Gracias Estoy viendo si hay una cajerola de la boca ¿Vas a resignar una figura tuya para regalarme ese fantasma del espacio? Estás la de loco que dormís afuera Acabo de ver un spawn allá a lo lejos Sí, ¿lo viste allá? Yo lo vi Había uno suelto allá Oh, ese es el spawn 1 pero de 12 pulgadas Yo ese no lo había visto Se picó con ese Se picó con ese Vaya parado solo Sí, ese es el de 12 pulgadas Ese no lo había visto pero Oh, allá hay más Allá hay más de spawn clásicos Pero estaba viendo aquel que está en blister El comando spawn Mandarín Mandarín Y el de la punta de allá El comando El de la punta de 30-30 Y los superpowers, el pingüino y Robin Robin 7-550-15 Este figura tiene la colita de traje de corriente y el paráfus Gracias Acabo de encontrar unos de Street Fighters de Jazz Wars Una línea que esta marca sacó pero me parece que no le fue muy bien Por eso te digo O sea, Jaguar fue una marca que la verdad hizo cosas muy mal durante bastante tiempo Me acuerdo unas figuras de Mortal Kombat también Que eran bastante apestosas Apestosas Y tenemos la línea de Street Fighters que después de lo que sacó Sota Toys Esto es O sea, no debería existir Y están las de Nika también que salió Creo que una o dos series nada más Muy pocas figuras también no tuvieron Demasiado éxito Pero estaban bastante buenas Después de paso Y si ve que me da Después de paso Y si ve que me da Dale Encontré un tomo que tiene todo lo de Todd McFarlane dibujando a Spider-Man Todo, todo recopilado en este ladrillo 12.800 pesos, casi 13.000 pesos Pero es una cosa de tapa dura La verdad me estaba volviendo loquito Acá, con Robert nos queremos llevar todes Con la Robert Camp Robar el trípode humano El trípode humano Acá encontré algo de Marvel Legends Listo, cerrado Interesantes figuras Tenemos Black Series 9.000 pesos Los Marvel Legends 11.000 pesos Algo de Motu 12.000 El Battle Cat 20.000 Playmobiles Y Super 7 Yaga Super 7 Yaga Está viéndose realmente muy bien Una figura espectacular Y Abril Y Abril Abril O'Neil La única que veo que hay de las tortugas por acá Por este lado Más de The Masters Pero este es Revelations Vamos a Beastman 9.500 pesos Algo de Star Wars Black Series Que es Wreckers 13.000 Y Reaction De Super 7 Que están Muy interesantes Y había una exhibición bastante espectacular Con piezas de Trick or Treat Studios Super 7 Hollywood Collectibles Figuras Estatuas Réplicas Tamaño real Fue lo primero que grabamos Una de las cosas que más tenía ganas de mostrarles Lamentablemente la mayoría de esos archivos quedaron corruptos dentro de la memoria de la cámara La verdad que es rarísimo Y me lamento demasiado por no haberlo chequeado Pero bueno Cosas que pasan Les pedimos disculpas Robert acabo de ver algo que en su momento dejé pasar ¿Es pa' qué? Veo un par de figuras interesantes Tiene unos NECA clásicos muy interesantes por acá Está el Ash de... El Ash de la serie de... No me digas Ash y el Ash Sí, la versión malita La versión mala de Ash Fijate que hay unos de NECA clásicos Está 20.000 el Bocop Está 40.000 el Freddy Leónidas Veo algunos depredadores Está machico Y depredadores viejos, viejos De NECA en blister Bastante impresionante Rambo Rambo de NECA Acá hay algunas cositas luz Me interesó el... El Batman Coolab Pero está... 17.000 ¡Papá! Está bueno Está bueno Es una figura que acá no llegó ¿No era trajero? No, acá no llegó 17.000 Mirá la... Batgirl también 15.000 Allá hay un par de cosas A este árbit Allá veo más NECAs Más NECAs interesantes Está... El pack de Ripley con... Con Newt Pack doble de NECA ¿Qué viste vos? Allá hay... Deseret de Wattrank Sí, los vi Siempre me gustó mucho El linterna verde Cabeza de pescado Es Opatel Está muy bueno Che Germán, de Super Powers ¿Te quedó algo? ¿Te dijiste algo? Hazlo Te quedó... Está Superman Flash Y... Aquaman Pingüino Y Darkseid Darkseid Y Darkseid cerrado Darkseid es bastante fácil de conseguir ¿Puede ser? Darkseid Lo veo mucho Darkseid es lo más fácil Lo veo bastante ¿Cuánto está el Darkseid cerrado? Cerrado 20 grados ¿Y el abierto? 6 Podría andar ¿Cómo los ves, Master? Mirá Ese Darkseid que hasta acá no es Pacipa Es Kenneth Ah, ajá Sí Claro, es Kenneth Kenneth Está vale, Petit Está re bien Esos Myths me tientan también Pero es empezar un ojero negro desconocido ¿Cuál? Los Mythslots Esos son las primeras ediciones de Yabú y Del Oso Están muy buenos ¿Qué opinás de este, Roberto? ¿Cómo lo ves? Este está en mejor estado que este Está medio descolorado Esto está nacional ¿Te das cuenta? Por el color Por el color O sea, este nacional y este no Y ese no Y te das cuenta Porque La calidad del plástico cambia bastante ¿No? El Darkseid va mejor a 6.000 Sí Está completo Con la gama original Kenneth Está media la pintura ahí un poquito soltada Pero Pero bueno, es Normal hora Bueno, pero este puede andar entonces Sí, este, sí va Ese va Llegamos Vamos, compra Muchas veces, mirá No sé si así que ustedes conocen Pero bueno La base del nuevo nuevo Y entonces es el Instagram Muy bien, muy bien Me gustó Tuve dos minutos de gloria Me gustó La cacetía del señor No La cacetía del señor Te vino con la caja acrílica así todo Esto tiene una breve anécdota Sí Que me lo estaban mostrando a mí Sí Y él vino con la plata a comprarlo Y me dice Lo que yo lo quiero comprar Y me lo sacaron en las manos Ya estaba ahí Lo opinieron antes Vino con toda la talasca Y dijo Lo llevo Lo llevo Está espectacular Felicitaciones Y en el evento de por sí Estaba llenísimo de gente Impresionante Pero A eso se le sumó El desfile de cosplay Que era al aire libre Y con entrada Libre y gratuita Y se llenó de gente A tal punto Que nos quedamos Encerrados Porque había tanta gente Que bloqueaba la puerta No se podía circular De ninguna manera Pero la cacería No se iba a terminar ahí Porque el muñeco Es más fuerte Robert Encontré unos NECA viejitos Están apareciendo Estos depredadores Por todos lados Ahora De repente Están apareciendo Mucha copia Mucha copia ¿Qué valor es Rondam Aproximadamente? Total 18 18 20 World of Warcraft Ahí está Doge Doge embarrado 18 Interesante Acá por acá abajo Ah, mirá Prototype El Robocop Arriba 23 23 Robocop DC Designer Series Shocker Versión Greg Capullo ¿Qué precio está este? 15 Ay Qué lindo Me interesó Verés que verlo Que está La otra cara Están muy buenas 15.000 está Está mal No está mal Está muy bueno Hay otro S.A.L. Sí ¿Qué precio está tarde? 1100 Y 1300 ¿Esto ya la tenés? Ya la tengo Y Harley Quinn Harley Quinn Está rico Está Kova también En Eka Kova y Robocop Ah, y es César arriba Y los de Pacific Rim Interesante la selección que hay acá Está Hulk De Resident Evil Encontramos sector bolsita Sector revoltijo Veo mucho Star Wars De clásico Bueno, también hay algo De la serie animada De Clone Wars 2700 Los Troopers Estos eran nuestros videojuegos Los tuyos, Robert Yo no soy tan viejo Ah, disculpá 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 Pero no Disculpá No, para mí yo que era joven Mirá, tenés Vintage también 6000 7500 7500 Este está completo El Tusken 13000 Y 13000 El Obi-Wan Kenobi Completo Mirá, el Vader está con el Con la puntita del sable y todo ¿Esto cuánto está? 12000 Amigo, es muy difícil Que tenga la puntita Que esté bien Por eso me llamó la atención La tiene La puntita es muy importante 12000 No está mal No está mal Oh, ese Es muy buena figura esa 12000 Muy buena figura esa Me están picando fuertemente Porque son dos figuras juntas Claro Pero ¿Viene la Ballesta? No No trae No trae Ballesta Creo que viene El Archul La Red El Stripi O la Red Encontré unos Super Powers Opa Aquaman ¿Los míos los Super Powers? 4500 ¿A ver qué más? Pingüino 3500 Ah, justo lo conseguí Lo conseguí Hace media hora Mirá Te dije Si Te dije 9500 Te dije Si señor El Ojo Calculador Del Master Roberts Del Master Roberts Y El Super Powers Nada más, ¿no? Aquí en Argentina Este Si Es uno de los Más fáciles que hay Ah, bien Uy Me encanta Pero está roto El Mazo Repro Mazo Repro Mazo Repro Está partido Pero está el Mazo 8500 No está mal Tienen la puntita de la nariz despintada Pero no está mal Sí, pero no está mal Está 2.000 4.700 10.000 No te des con todos los fotos para vos Mazo Repro Mazo Repro 5.500 Tu aventura con Mazo Repro Mazo Repro Debería recuperar mi Mazo Repro Mazo Repro Perdido en el Slime Pit Me reviría con Mazo Repro Que se transforma en una roca Lo que siempre quisiste para jugar En forma de roca Es como un gemelo fantástico Sí, en roca No lo vi a este, un caganer No es un caganer ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una torsía 4.500 ¿Qué dice? No, no sé, boludo POP MY TOP ¿Qué es? ¿Qué es esto tuyo? 1995 Es una cosa allá Creo que venía en un huevo Está muy bueno Me encantó Me encantó Muy bueno No sé No sé No sé No sé No sé Me encantó 4.500 No está mal, eh No está mal No está mal Además es de época Sí Amiguitos, terminamos Detonadix Detonadix Son dos Robert no puede más Son las 1 y media 1 y media de la mañana Yo me estoy por ir de vuelta para casa Tenemos Botín Tenemos Botín Hay claramente un ganado Estudio Estudio Desde tiempos inmemoriales Acá Master Robert Yo, eh, bueno Conseguí a Darkseid Así que Super power Darkseid Kenner Versión estadounidense Es mi mejor adquisición Presencial Porque después, no sé Lo que no compré en la expo Después terminé comprando online Lo compré acá después Lo compré por redes sociales allá en Buenos Aires Sí Es una cosa de que dije Ah, sí, que no puedo cazar de forma física Tuviste todo el evento a punto de, a punto de A punto de, a punto de Y no terminé comprando Me quedé con las ganas del autógrafo Me traje esta figura para que me la firme Geoff Johns No pudo ser No pudo ser Impresionante la cantidad de gente Pero Yo usé mis poderes discapacitados El poder de la discapacidad De Master Robert Logró lo que yo no pude Que fue el autógrafo del señor Geoff Johns Así que bueno, ya tenemos 1-0 Yo tengo el Darkseid a mi favor Master Robert Tiene Comikato Comic de Batman Las aventuras de Batman Número 1 Regalo de Avitrons Regalo de Avitrons Y Los Guerreros del Mañana Número Tricky Número 3 Número 3 Los chicos de VMC Que vitorean la Argentina Todo autografiado Todo autografiado Con palabras muy Kenshi Después Master Robert Se me compró Va, esto al final fue regalo Fue regalo La gente de Kran Unos genios Andrés Y Tommy Y te regalaron una remera también También ¿Cómo estuve? Garrapiñator Y las tortuguitas soldaditos Que las tengo que limpiar todas No yo de limpiarlas No Pero Nada Nos remite a nuestra infancia totalmente Y Están muy buenas Están muy buenas Y aún no hay más Aún no hay más Este que lo encontramos Este fue un hallazgo Yo creo La verdad que no lo había visto nunca Creo que ninguno de los dos No Lo había visto jamás Esto dice 1995 Y dice Shiny Shiny era la empresa del videojuego Que vos Cuando arrancabas el juego Veías que decía Shiny Parece que está yendo de cuerpo Parece que está como yendo al toilet Esta es su gracia, digamos Está muy bueno Así que Gran adquisición Yo cuando lo dije No lo No me lo compro Viste porque medio que dudé No colecciono esto Sería el primero Único que iba a tener Y Masterrober Uno tenía que tener Sí La gana Uno tenía que tener No le podía decir que no A mí me ayudó igual Un sticker que compré Para mi novia Y este nos regaló Nahuel Un crack Un buena onda Ver la novia Todo Estaríamos Ya está Tenemos un claro ganador Acá No hay discusión No hay Fue Esto fue el cooperativo Garrapiñativo Diría Sí, sí, sí Pero bueno Aprendí mejor Fedu Eh La pasé muy bien La verdad me divertí un montón Conocí un montón de gente Hice contactos jugosos para el canal Para el futuro del canal Jugosos Jugosos A ver me estuvo llevando de acá para allá Generé una musculatura interesante El evento está bueno Está muy bueno Porque sí La entrada mil pesos Y había tanta gente O sea, imaginate mil pesos Para pasear un fin de semana Con un día hermoso Que hubo en el lugar hermoso que está Que vos podés salir Y tenés el aire libre Y el río ahí está espectacular Imaginate que se llenó de gente Y con el tema del desfile este de cosplay Que es gratis Que hacen afuera Estaba No pudimos salir Explotado Cuando estaba el desfile No podíamos salir Tuvimos que salir por atrás Por atrás A lo degenerado Que nos fuimos corriendo para atrás Estábamos escapando por atrás Sí Estaba en uno Quería volver al otro a comprar algo Olvidado Era... En un momento era imposible Era imposible Así que eso fue lo único que nos detuvo Por ahí un poco el disfrute En un momento nos quedamos encerrados No podíamos salir Sí, sí, sí Veía mucha gente Y yo estaba para acá abajo Y no podía respirar Y llegar a los... Grabar fue realmente complicado Por llegar a los puestos Hicimos la que estaban Balasiches Después de venir Abby Que grababa Amiguitos Muchísimas gracias por mirar Nos damos un besito Podemos seguir iluminándolos En su camino Del coleccionismo